miren hace dos días tres días porque lo publicaron el día 21 pero bueno fue muy noche dos días el congreso nacional indígena compartió este comunicado de los compas de xochimilco de la coordinación de pueblos barrios originarios y colonias de xochimilco les voy a leer lo que dice también por ahí me dijo el compa omar a quien ustedes conocen aquí en el canal así que compa de la casa este que le hiciéramos el paro de compartirlo no había ni necesidad que me dijera se me había pensé dije voy a hacer un vídeo de esto y se me había pasado luego él me lo recordó y pero ayer no pude pero bueno dejando de lado todo esto lo importante es el comunicado escuchen lo que pasa en la ciudad de méxico al congreso nacional indígena casa de los pueblos indígenas de méxico al consejo indígena de gobierno a los pueblos originarios del país a las organizaciones de resistencia o en resistencia a los habitantes de la cuenca de méxico al pueblo de méxico a la opinión pública el gobierno de la ciudad de méxico lleva a cabo de forma arbitraria y legal y en contra de la propia sobrevivencia de la zona y sus habitantes la construcción de un puente vehicular en el área natural protegida y en la zona de humedales de importancia internacional de xochimilco ciudad de méxico el proyecto actual se trata de una nueva versión de la autopista urbana oriente que en su momento impulsó miguel ángel mancera lo cual sólo muestra una evidente continuidad para la realización de megaproyectos en la capital del país pues sí porque al final quienes mandan no son los políticos y creo que a estas alturas el que no lo sepa vive en la luna y sigue votando por ellos desde hace varias décadas la complicidad del gobierno local ha provocado el deterioro de la zona patrimonio de la humanidad ya que se han permitido descargas de drenaje contaminación de cuerpos de agua y una notable destrucción de la zona de canales y chinampas el puente vehicular constituye una estocada más a xochimilco por parte de las autoridades que no son capaces de darse cuenta que su obra no soluciona ningún problema no se han dado cuenta de lo que ha pasado con los segundos pisos no son capaces de ver que sólo una minoría se verá beneficiada que el tráfico vehicular volverá rápidamente pero las consecuencias ambientales serán irreversibles como pueblos originarios de la cuenca de méxico defendemos el territorio y las condiciones necesarias para la vida el nombre ciudad de méxico terminó por invisibilizar el hecho de que no todo el territorio es urbano y que aquí siguen los pueblos y barrios originarios para proteger los bienes comunes el agua la tierra los humedales estamos en resistencia frente a este proyecto de cocida por ello hacemos el llamado a los pueblos y barrios de la cuenca a los pueblos originarios del país a difundir esta situación y a estar atentos a las distintas acciones que se deberán llevar a cabo para detener la destrucción de la fuente de vida cuentan con nuestra solidaridad recíproca coordinación de pueblos barrios originarios y colonias de xochimilco y miren les voy a mostrar lo que publicó apenas el día de ayer claudia repsamen vean cómo dice ese tweet de la secretaría de medio ambiente así va la regeneración ecológica de canal nacional y muestra un videito ahí donde según ellos miren ellos son bien ecologistas miren y como ven por un lado la farsa esta es la realidad esta es la realidad son unos farsantes ahí se los dejo compas saludos no 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 no